¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Llevaos mi azúcar! ¡Llevaos lo que queráis! ¡Llevaos! ¡Oh, Dios! ¡Llevaos! ¡Oh, Dios! ¡No! Lo peor que podía pasar. ¡Vale! ¡Esto es difícil! ¡Debería haberme quitado el capítulo! ¡La mayor! ¡Vamos! ¡Me he venido a bordo, Duncan! ¡Pero sirve bien a mi propósito! ¡Naveguemos a toda vela! ¡De acuerdo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tu vida ha sido de fábula, si me lo permites. Tan llena de aventura. ¡Qué maravilla! En efecto, he visto muchas cosas extrañas.